Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a MUE Flavors El día de hoy te enseñaremos a preparar unas riquísimas gorditas de leche condensada Ideales para disfrutar junto a un rico café o vaso de leche, así que acompáñanos Para ponernos manos a la obra estos son los ingredientes que necesitaremos Puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video Iniciemos colocando en un bol 2 huevos, seguido de media taza de aceite vegetal, 4 cucharadas de esencia de vainilla Y mezclamos muy bien con un batidor de globo Esta receta me encanta por su forma práctica de prepararla rápida y sin la necesidad de utilizar el horno Continuando con ella, luego de haber integrado la primera parte vamos a añadir una lata de leche condensada E integramos muy bien Y si no consigues leche condensada te dejaré en la descripción de este video nuestra receta de cómo hacerla en casa Una vez hecho esto nos quedará una mezcla así como esta que colocaremos a un lado Luego traemos 4 tazas y media de harina de trigo todo uso Le agregamos una pizca de sal, 2 cucharadas de polvo de hornear y con una cucharilla mezclamos suavemente Listo este paso colocamos el bol a un lado y traemos la mezcla que estábamos haciendo Y le vamos a ir agregando poco a poco la harina mezclando simultáneamente Te recomiendo comenzar agregando 4 tazas y un cuarto de harina Si ves que todavía le falta le agregas el resto Recuerda que la cantidad puede variar según la marca de cada harina Luego cuando se comienza a poner más firme pasamos a mezclar con una paleta Y por último agregamos lo que queda de harina Y amasamos con las manos muy bien por algunos minutos Esto ayudará a integrarla perfectamente y se pondrá más suave Hasta que nos quede así una masa manejable a que no se pegue a las manos Luego traemos una bandeja y comenzamos a armar nuestras gorditas Tomamos una cucharada medidora para mantener el mismo tamaño Hacemos una bolita y le vamos aplanando dándole forma circular así como te muestro Con esta receta nos han salido 15 gorditas de 2 cucharadas de tamaño cada una Hasta conseguir este resultado y hacemos el mismo proceso con toda la masa Una vez armadas todas nuestras gorditas pasaremos a cocinarlas Y para eso necesitaremos un sartén previamente calentado a temperatura media baja y las colocamos El tiempo de cocción aproximado es de 6 a 8 minutos por cada lado Pero puede variar según tu tipo de cocina Pasado el tiempo las giramos cuando ya veamos que están así de doraditas Transcurrido el tiempo de cocción y tengas hermoso color por ambos lados quiere decir que están listas y retiramos del fuego Unas riquísimas gorditas perfectas para merendar con su delicioso sabor entre torta y galleta de vainilla De verdad que te va a encantar También nos encantaría saber si antes las habías probado o si las estás conociendo con nosotros Y que tal te ha parecido la receta Déjanos acá abajo en los comentarios tu respuesta Y recuerda que si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video Darle me gusta y suscribirte al canal También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Mueflavors Te esperamos, nos vemos en el próximo video